Agradecemos a Dios porque está con nosotros nuevamente en este su programa Diálogo Bíblico de la Iglesia Unash, es un placer saludarlos, que bueno que está con nosotros, estamos aprendiendo muchas cosas interesantes, relatos antiguos que de alguna manera nos recuerdan y nos enfocan lo que es el crisol, el sufrimiento el dolor, la separación y ojalá nunca deberían estar, duele el plan de Dios pero si nos descarriamos y estamos en este proceso pero Dios quiere restaurarnos ¿Cómo estás Alan? Bien, muy bien, avanzando cada vez mejor ahí en la lección Interesante como se ha ido engrandeciendo el conocimiento, de alguna manera tenemos que reconocer que los mismos pasajes a veces los enseñan tan buenas y litas lecciones en realidad Vamos a leer quizás un pasaje aquí que está en Colosenses capítulo 1 versículo 29 ¿Qué nos dice Alan en el 1.29? Sí, dice acá Pablo para lo cual también trabajo luchando según la potencia de él la cual actúa poderosamente en mí A ver, el texto ¿qué nos está diciendo? por lo cual por eso me afano por eso trabajo por eso actúo ¿Qué está pasando allí? Aquí hay un asunto que vamos a ver en la lección de esta semana en el estudio acerca de la voluntad ¿Qué papel juega la voluntad en este proceso en el cual estamos? Sí Y allí vamos a ver cómo actuó con Cristo cómo va a actuar con nosotros ¿no es cierto? Vamos a ver eso Entonces Pablo dice yo me afano ¿no es cierto? en luchando con la fuerza de Cristo Interesante eso pero luchando con la fuerza de Cristo va a ser interesante ver estos antecedentes Vamos a ver ahora el Espíritu de verdad yo creo que está allí en San Juan me parece sí, Juan 16 lo tengo acá San Juan 16 versículos 5 en adelante 5 en adelante dice lo siguiente A ver pero ahora voy al que me envió ¿Quién está hablando aquí para empezar? ¿no es cierto? el que nos pongaban ¿dónde está hablando Cristo? Juan es uno de los digamos de los apóstoles que más habla de la divinidad de Cristo y de Cristo prácticamente el evangelio de Juan es es una descripción de Jesús así es de su actuar de su palabra de todo así que son muy profundos las cosas incluso Juan algunos creen que se escribió allí por el año 110 ¿no es cierto? es el último libro que escribe lo escribe muy reposado y siempre me pregunté que se haga estas cosas porque son tan importantes los textos después ¿por qué parte Juan hablando de la divinidad de Cristo? ¿por qué no habló de su ministerio de su de su nacimiento los otros discípulos los otros evangelios lo hacen? había un problema justamente un problema muy grave en la iglesia que están colocando a Jesús no como divino un ser creado ahora ¿qué es lo que dice Jesús aquí? vuelvo a tomar el texto pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? dice antes porque he dicho estas cosas tristeza ha llenado vuestro corazón pero yo os digo la verdad os conviene que yo me vaya porque si no me voy el Consolador no vendrá a vosotros pero si me voy os enviaré ¿qué les parece interesante? este es el paraclete la ayuda el que está con nosotros acá lo que está diciendo el Señor Jesucristo es su gran promesa de que es bueno es importante que Él se vaya pero no nos va a dejar solos pero en el contexto de la lección muchas veces uno puede pensar bueno pero el Señor hace todo ¿no es cierto? en el plan de salvación en todo lo que implica nosotros no tenemos que hacer muchas cosas sino que es Dios quien está a cargo de eso pero este texto nos dice en todo el capítulo 16 que la obra del Espíritu además de dar consuelo y fortaleza es permitirnos hacer lo que vamos a ir viendo acá en la lección este trabajo de cooperación mutua Dios hace su parte pero yo hago la mía y el Espíritu es fundamental porque Él es el que transforma nuestro corazón nuestras inclinaciones nuestras tendencias es un proceso pero nunca tenemos que pensar que lo podemos hacer en forma independiente del Espíritu o incluso por nuestras propias fuerzas se metió dentro del cristianismo una idea muy fuerte muy terrible que el Padre actuó en el Antiguo Testamento luego en el Nuevo Testamento actuó el Cristo Jesús y de allí en adelante ahora actúa el Espíritu Santo o sea no lo hacen en una forma digamos como Dios actuando eso es una aberración de lo que es Cristo Cristo sigue actuando igual pero aquí dice yo voy a enviar el paracleto el ayudador y fíjate lo que dice y cuando Él venga aquí viene esta situación de voluntad humana yo estoy entendiendo algunas cosas y de repente el Espíritu Santo me ilumina algo y dice lo siguiente cuando Él venga convencerá al mundo de pecado de justicia y de juicio estas son palabras como para tener un tema completo de hecho en esa dirección va la lección porque cuando se le llama el Espíritu de verdad por esa situación Él nos convence de eso es un convencimiento es una apelación un llamado que hace el Espíritu a la conciencia a la mente humana pero lo más importante nunca nos obliga nos fuerza en un gran conflicto hay fuerzas que están en pugna por la raza humana pero el Espíritu es importante porque Él nos va a convencer de la verdad y cuando dice convencer es respetando nuestro libre albedrío y nosotros solamente respondiendo en nuestra respuesta en nuestra voluntad al llamado de ese Espíritu estoy pensando en algunas posiciones que tuvo la Iglesia Primitiva parece que Juan va a ser tan fuerte en esto de la divinidad de Cristo porque tú sabes que el arianismo llevó a llevar a conceptos muy equívocos en relación a lo que era Cristo Él llega a decir de que en realidad y eso fue muy fuerte dentro de la cristiandad incluso tú sabes que algunos fueron bautizados por sacerdotes arianos y ¿qué decía arianos? ¿qué decía Él? que Cristo nunca fue el ser humano que se presenta en la Biblia sino que fue un Espíritu no podía ser el Dios viviendo como ser humano o sea Él se mostró así entonces es una aberración porque hecha por tierra muchos de los conceptos bíblicos de Jesús y ahora el Espíritu Santo nos ayudó a entender esto exactamente y esto es lo interesante porque hablamos del crisol de la prueba y estos crisoles espirituales son muy terribles a veces aparecen hermanos hablando de cosas que ¿de dónde las sacan? a alguien se le ocurrió alguien habló y luego las toman como doctrina y las exponen y ahora ¿no es cierto? las plataformas digitales están abiertas para todas estas cosas y echan por tierra algunos conceptos bíblicos que son extraordinariamente sensibles para nuestra fe nuestra convicción para adorar realmente al Cristo que dio su vida y sigue todavía vivo en el cielo intercediendo por nosotros y va a venir a buscarnos hay un texto en Pablo Pedro yo se lo dejo a quienes están escuchando que lo lean 1 Pedro 1 11 Cristo actuando en el Antiguo Estamento Cristo siempre presente extraordinario ¿te parece? así es bueno Alan seguimos conversando acerca de nuestro tema del crisol vamos a decir así en general Colosenses Pablo va a hablar a su iglesia de Colosa y vamos a hablar del tema de lo que es la cooperación divino humano aquí tú puedes encontrar a lo mejor alguien que se desvíe del concepto que la Biblia quiere decir de esto porque podría te acuerdas que hablamos al comienzo de que había una voluntad la voluntad humana debería estar presente aquí entonces uno podría encontrar un poquito de decir bueno y entonces algo tengo que hacer para salvarme exacto y ahí estamos mal Colosenses 1 28 y 29 ¿qué dice allí ese texto? dice acá a quien anunciamos dice Pablo amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre y ahora viene nuestro texto para lo cual también trabajo luchando según la potencia de él la cual actúa poderosamente en mí está hablando del ministerio de Pablo de su ministerio Pablo es un hombre extraordinario tiene expresiones que algunos lo mismo a veces hay unos textos que son difíciles de entender lo dice porque yo me imagino que los discípulos que leyeron sus cartas los hermanos que leyeron las cartas dijeron oye por favor que complejo este Pablo que está diciendo aquí Pablo entonces bueno acá dice algo muy bonito la lección se explaya en esto porque hay dos palabras claves en el versículo 29 que nos ayudan a potenciar este tema que estamos viendo la primera es para lo cual también dice trabajo y esa palabra trabajo se refiere a una persona no cierto que es diligente que especialmente una persona que trabaja al punto de quedar exhausto que se agota que se cansa mucho pero después añade la idea de luchar trabajo dice luchando según la potencia y la idea de lucha y esta imagen que tiene Pablo tiene que ver con la idea de un atleta es del atleta que en su disciplina en su trabajo de su cuerpo en su trabajo constante de entrenar no cierto de entrenamiento va finalmente a competir en los juegos en los juegos olímpicos en el estadio no que se yo y esa imagen es la que está aplicándose a sí mismo y a los hermanos el apóstol Pablo en otras palabras todos nosotros tenemos un lugar que cumplir un papel que cumplir en la obra de salvación y la predicación del evangelio y eso implica trabajo duro pero acá lo dice yo no trabajo solo es gracias dice al final a la potencia de Cristo que actúa poderosamente en mí yo hago mi parte me esfuerzo lucho como un atleta soy lo más disciplinado posible pero nunca podría yo lograr esto si no fuera el poder de Cristo en mí me recuerda algunos casos de personas que están pasando una situación especialmente vamos a hacer así prácticos de trabajo y entonces le dicen ¿y has orado a Dios? sí, todos los días oro ¿y qué más has hecho? bueno, orar que el Señor me dé un trabajo ¿y qué más? entonces ¿qué es lo que está faltando? te vas a buscarlo ¿no te parece? parece tan lógico pero de repente alguien dice de hecho uno a veces encuentra que personas han orado y ha llegado lo que necesitan a la casa Dios sabe actuar pero esta es la parte que uno debe poner Pablo dijo yo me arrodillo en la cruz de Cristo la cruz es mi modelo pero él hablaba de esa cruz incluso en algún momento llegó a decir nunca más voy a dejar de hablar de esa cruz ¿te acuerdas tú cuando llegó a un lugar y se puso a hablar como los filósofos Atenas no gana nadie fue mal claro porque estaba hablando ¿de qué? del conocimiento que él tenía tenía mucho conocimiento pero él se bajó a los pies de Cristo y habló de él o sea esta cooperación divina humana debe estar siempre presente pero sujeta a la voluntad divina ahora ¿cómo uno podría hablar de la voluntad disciplinada? yo digo ¿qué te parece a ti? ¿tienes alguna idea de lo que es la voluntad disciplinada? ¿en qué contexto? es como lo vamos a hacer súper práctico es como cuando los jóvenes me voy a referir a los jóvenes de la iglesia que tienen tantas luchas nosotros vivimos hermanos en una sociedad muy facilista muy cómoda del mínimo esfuerzo eso ya lo sabemos hace rato y entonces algunos de los jóvenes de nuestra iglesia podrían luchar a veces con el santo sábado para levantarse temprano dejar el día anterior arreglado su ropa y poder servir al Señor venir a adorar el santo sábado pero por más que nosotros oremos pidamos Señor ayúdame porque me cuesta levantarme y me acuesto tarde ese día no dejo nada preparado y más encima paso de largo el sábado de mañana es muy difícil que yo pueda en forma constante permanente venir a la iglesia venir a la hora llegar temprano y poder servir al Señor siempre este hay un principio que le llama la hermana Juan y es el principio de colaboración nosotros somos colaboradores con Dios dice la Biblia también Dios hace repito su parte la mayor pero Dios dispone cree él nos pide hace también la parte que te corresponde mira primero de Pedro capítulo 1.13 habla tratando de ayudarnos en este sentido 1.13 por tanto dice y aquí viene lo interesante ceñir es como prepararme me voy a arreglar ceñir los lomos de vuestro entendimiento sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado o sea un momento que me está diciendo hoy día me tengo que preparar me tengo que ceñir pero aún no está completa la gracia que podría darme Dios porque se va a dar cuando Él venga así es y esta es una cuestión que es muy difícil comprenderlo a veces especialmente cuando las situaciones son complejas en la vida ¿por qué tengo que esperar que venga Cristo? ¿por qué no me la da ahora? yo no sé cuál sería si Dios me concediera algo hoy día mi resultado mañana y de hecho añadiendo lo que usted justamente dice la lección también habla mucho de no dejarse en este sentido por los sentimientos dejarse llevar por las emociones del momento por lo que sentimos a eso también se refiere lo disciplinado que nuestro razonamiento en Cristo y en su voluntad sea lo que nos ayuda a tomar buenas decisiones para vida eterna para salvación pero a menudo vivimos hay una autora por allí que habla de esto X secular pero me gusta el nombre dice vivimos en una época que le llama el imperio de los sentimientos un poco poético para decir que todo lo hacemos basado en si me gusta no me gusta si siento no siento esto pero la Biblia va en otra dirección no porque los sentimientos sean malos sino porque tienen que ser gobernados por la razón una razón santificada que ejerce fe en la conducción divina y si fueran los sentimientos ¿por qué no pedirle a Dios que le ayude a tener esos sentimientos de prosperidad de alegría de buena dirección sentimientos para aconsejar te parece exactamente ahí está el trabajo mutuo vamos a seguir conversando acerca de estos crisoles que son terribles en realidad pero van a estar siempre presentes porque recuerde y recuerda alguien y quienes nos están escuchando que el conflicto es inminente es práctico es real hay un conflicto entre Dios Satanás quiso destruir a Dios llevándolo al extremo no lo logró pero ahora está con lo que son sus hijos ahora nos vamos a encontrar con un texto aquí 529 Mateo 529 Mateo es el hombre que habla acerca del reino está preocupado de su reino pero él lo entendió al final cuál era el reino que tenía que ser 529 que es lo que dice por tanto y dice aquí si tu ojo derecho te es ocasión de caer sácalo y échalo de ti pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todos tu cuerpo sea arrojado al infierno bueno el siguiente texto habla de la mano también yo recuerdo una vez estaba predicando acerca de esto y había un pianista un muchacho concertito en piano y le pregunta así directamente ¿qué te parecería si Dios te pide que te cortes la mano? ¿qué pasa con un pianista con la mano cortada? medio difícil que toques con una mano no sé la izquierda o la derecha te fijas va a ser bien complejo entonces ¿qué es lo que sucede? pero si se mire el final el compromiso radical que hay entonces ¿valdría cortarse la mano? ¿sacarse el ojo? ¿qué opinas? acá claro está de hecho el contexto habla del adulterio explícitamente y Jesús dice para no caer en ese pecado en la fornicación o cualquiera que se le pareciera que atente contra la familia y el matrimonio Jesús ahí dice ¿no es cierto? sácate el ojo es preferible que lo hagas no en un sentido literal sino en evitar con tus sentidos o tus acciones que es la mano todo aquello que haga ¿no es cierto? que puedas incluso perder el reino de los cielos si me permite leer un texto que no está en la lección pero que puede ser iluminador Job en el capítulo 31 versículo 1 dice así hice pacto con mis ojos ¿cómo pues sabía yo de mirar a una virgen? cuando dice eso Job está en la misma dirección yo hice un pacto nadie hace un pacto con sus ojos sino que es entre dos personas pero acá lo que quiere decir Job y también Jesús es yo me propongo que todo lo que vean mis ojos solamente va a ser lo que es correcto justo santo lo que Dios quiere y entonces evitar todo aquello que me haga caer en pecado ahora es complejo esto porque hay muchos tipos de tentaciones a veces que se producen en la vida tú no puedes evitar mirar yo recuerdo una vez un señor un pastor estaba predicando y dijo mire mis apreciados hermanos cuando usted se sube a la micro fue muy gráfico cuando usted se sube a la micro y mira hacia atrás dice y ve una dama con un vestido muy corto eso es tentación pero si vuelve a mirarla ya no es tentación claro entonces esto es lo que Dios nos quiere ayudar y la lección quiere ayudarnos que si eso te está provocando o te está impidiendo salvarte entrar y la Biblia es muy gráfica eso sácatelo pero no creo que esté hablando acerca de algo a ver real claro que se corte la mano o algo así porque el prototecto decía que se corte la mano no pero que si eso pide el Espíritu Santo que en realidad te elimine eso que te está impidiendo entrar porque yo te voy a decir una cosa las cosas a veces son agradables y hemos estado en un mundo donde estas cosas son agradables el mundo es agradable y no percibimos pero el Espíritu Santo podría ayudarnos a ser digamos así como diríamos ser contrario a sus pensamientos y salir de ellos yo voy a dar un ejemplo bien práctico para todos este aparato que es tan maravilloso y nos ayuda en todo dependemos de él bien práctico yo diría dos cosas por ejemplo Instagram o cualquier otra red social famosa si esa red social hace que yo caiga en mi mente en pecado este texto creo que se aplica apártate de eso reconoce tu debilidad no te metas allí porque sabe que te va a incitar a algo incorrecto o en segundo lugar que nos pasa a todos si estamos muy dependientes de este aparato repito extraordinario y beneficioso así en el cual no podemos vivir hoy en día y esto nos toma tanto tiempo de apartarnos de la lectura de la Biblia y sin leerla acá entonces deberíamos hacer un compromiso con el Señor porque ahí está el compromiso radical que habla la lección y decir Señor tal hora no lo voy a dejar de usar porque voy a hacer mi devoción personal no me voy a acostar en la cama y voy a dejar esto y voy a tratar de dedicar tiempo para ti Señor ese es un compromiso esa es la forma en que deberíamos aplicar este texto yo creo que no deberíamos dejar pasar Génesis capítulo 32 lo estaba mirando acá porque lo hemos estudiado lo hemos conversado Job está regresando va a su tierra nuevamente Jacob perdón Jacob perdón Jacob está regresando pero tiene algunas cosas que arreglar voy a decir así muchas cosas terribles que arreglar una de ellas el encuentro con su hermano pero también esa parte espiritual en su familia había adoración a ídolo bastante complejo pero él se aleja y está interesante la necesidad de perseverar pero es interesante que Job se aleja solo los problemas espirituales se arreglan solo un pastor un hermano un anciano te puede aconsejar ayudar pero el problema tienes que arreglarlo tú y Dios porque aquí debes poner todo de ti para sacarte eso y tener la voluntad de hacerlo ¿qué pasa con Job? Jacob se encuentra en la noche no sé en la noche si no hay estrella y luna la cosa es muy oscura y se encontró que había una persona y comienza a luchar con él ¿qué hace Job? Jacob ¿qué hace Jacob? lucha lucha se encuentra con este varón conocemos la historia pero lo importante es esta frase creo que es la clave porque le dice oye déjame porque raya el alba y Jacob le respondió no te dejaré si no me bendice es decir en la persistencia en la perseverancia se agarró de no cierto del ángel de Jehová que era Cristo en persona y es la invitación que el Señor nos hace casi como un resumen de esta lección 6 que persistamos en la oración que perseveremos en lo que es correcto bueno y justo pero acordémonos nunca solos sino que con la ayuda del Espíritu su asistencia diaria con la ayuda del Señor en esta colaboración mutua porque como decía Pablo al principio es la potencia de Dios que actúa poderosamente en mí quien me permite realizar esto y tener una vida de victoria en Cristo usted encuentra como el oyente y amigo que nos está mirando que su voluntad es frágil débil que cae repetidamente que no puede contra ese pecado comience a orar decididamente a Dios pero dígale con su nombre y detalle cuál es su problema y el Espíritu Santo va a orar en usted y hará el gran cambio que usted está necesitando que el Señor lo bendiga y lo acompañe y nos vamos a encontrar la próxima semana y nos vamos a encontrar